Bienvenidos a otro episodio de Paraíso Verde de Andacho Vida. Saludos y participantes de la Ica y Ami. Nos esperamos en el programa. Ya no me gustan. Hoy nos trata de un bar que se llama Asplenium. Es Asplenium que se trata de dos grupos grandes. Asplenium es terrestre. Se nace en poche y tierra. Es un epifit que nace en palo. Pero no sabéis bien lo que se nace en palo. Con Asplenium needles. Conocí también como birds nest. Y como? Para sobra es de manera dura un ejemplo de un Asplenium que es un epifit. Esta saca su rizoma. Esta ecruina. Esta es de manera. Y después saca su rizoma. Fuer de ecruina. Mesos con neche de para. Para ver si no tengo calorosamente birds nest. Pero no sabéis que se vean aquí. Aquí también saca su staffran de centerclás. Se llama Fiddle Hat. Entonces, por favor, esta es de la staffran de centerclás. Y poco a poco de forma y blancho que se vean grandes. Y Asplenium. Se saca por lo general sus cajas por las brechas. Aquí está uno que está verde aún. Y nos podemos mostrar vos esta uno que está hecho también. Como te saca. Aquí no vamos a mirar más claro. Aquí está. Aquí está la parte, la parte, la parte, la parte fina marrón. Esta es por que es Asplenium birds nest. Antes de pegar con esta verde aún que nunca había visto. Es Asplenium específicamente que vosotros miramos en el momento aquí. Se llama Asplenium australásicum. También conocido como Asplenium australis. Asplenium australásicum, el nombre que tú no se conocías. Está oriundo de Australia. Este es un árbol grande. Este es el árbol más grande del mundo. Y este es un árbol con la claridad mediana de tierra de moz. Unos y unos y unos. Una característica de esta tierra es un cil. En el parque Abolgi y Blachi. Este es un cil de barco. Este es lo que pronunciamos. Es decir, si este es el árbol gerade pronto. Esto entonces terminemos en su árbol. Ya tengo pruebas como los arro kaikereiби. Este es el árbol. Este es otro es un árbol. Ustedes miran qué bonito esto aquí, esto está sacado de 2,5 metros aquí, en el cultivo, en la casa, entonces... Ustedes miran, mira esto, yo estoy viendo aquí, donde es australástica, pero de naturaleza, ahora para ir hasta 5 metros largos el bláctino. No hay lugar para los australásticos que nos apoyen aquí. O sea, mira, el net, cuando se pone un net fino de un 70%, aguanta claridad solo y gusta el hop solo. Pero, ¿vos notó? Imaginad este mes en el que puedo acceder. Este es de un Makutu así grande. Yo no voy a usar este Makutu porque está en el Makutu completo, así grande el Makutu está. Entonces, aquí está casi 3 metros cada banda. Esta es una prueba que ha hecho con el Asplenium aquí en el Apifit, en el palo, en la tierra, 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 en la tierra. No hay una nota de gente que está poniendo en un pocho grande. Así que voy a poner un Burt's Nest, un pocho poco grande, hay una tendencia de tener mucha agua. Entonces, ahora que va a poner un Burt's Nest, un poco de agua, en la tierra, 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 en la tierra. En la tierra, 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 en la tierra. Entonces, esta es una prueba que tiene mucha agua. Entonces, nuestra recomendación es poner en el Aplenium en un pocho pequeño. La tierra es poca pequeña. Si se genera demasiado grandes para los pocos, se genera un pocho pequeño o algo grande o otro otro otro. Preferiblemente en el Bakuto. Entonces, por eso tengo garantía que agua también sale fuera del Bakuto al otro otro. Porque no creo que está aguantándose. Nosotros tenemos el Téakin que es el Plenium Australalístico para no seguir armoniendo ustedes. Y otro varan. Bienvenidos de nuevo al paraíso verde de Atacho-Eden, nuestra caba de sal y aburrata fue de parte de Australasicam, y aquí tenemos un lluvio de Australasicam en el momento de mirar aquí, comparado con este grande con nuestra mirada, poco rato pasado. Ahora vamos a ver la diferencia más bien, pero es el único que se ve bien es el que se pronuncia antes. Ahora vamos a ver otro tipo de Asplenium, el Burstnest, y es el Asplenium Nidus, también conocido como Burstnest. Este es el Standard, es una variante con el blanco, un poco rato, saliendo fuera fuera y cremoso. Este es el Hue, que no se puede mirar sobre el Spor, pero en todo caso tiene una estrella larga también. Y me gusta una claridad mediana y tierra, no me gusta que es humilde, es humilde o seco. Me gusta mirar aquí en nuestro estilo de un macuto de coco, para que haya agua, sal fuera 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 y mata, o por el borde cuidar de la misma manera. Tiene una variante grande de Asplenium Nidus, nos podemos mostrar ahora que es diferente cultivar. De manera que es un Asplenium Nidus Rahiné. Si, veamos que esta sieble aquí. Luego el cuello lleva el cuello para que se vea la punta de cuello Hay una staff de la clase de cura, característica de color Luego el cuello lleva el cuello para que se vea la punta y al final se vea el hibri para que se vea el cuello en forma como si se vea la punta de cuello y forma de blanchi, este es aquí completo. Aquí hay un variante y más variante, en el resumen que nosotros miramos aquí arriba. Aquí hay un Asplenium Nidos Cobra Split End. En la final de blanchi, miramos con este split, abre el otro y hace otro. Esto es una característica de este es aquí, abre el otro, Split End. Aquí hay un Asplenium Nidos Cobra, que es un pegamento con este, está casi mismo, es la única diferencia que blanchi, un poco más mal y en la final no es un split, no es abre el otro. Y Cobra tiene tendencia para así, miramos, que pico, mordemos, mira, va del aire, mira, va de otra dirección, va de otra dirección, de manera que atacamos. Aquí hay un Asplenium Nidos Cobra. Aquí hay otra variante de Nidos, aquí hay un Asplenium Nidos Plicatum, también conocido como lasaña de forno. Y con lasaña, sobre el blanchi no está cruz del otro, es una forma de blanchi y lasaña, ahora voy a preparar en cada forma. El blanchi no está cruz del otro, es una forma de blanchi y lasaña de forno. Así que también hay un carácterístico de lasaña de forno. Entonces, miramos también todos los lados y todos los lados, salen fuera un rizzo central y fuera de lasaña de forno y todos los blanchi salen fuera de una forma de un ascipar. Otro que conozco a mostrar vosotros es un Asplenium Nidos Variegated. Aquí hay uno blanchi, arriba blanchi, strepa verde, strepa blanchi, y uno traje en el laboratorio. Nuestra tiene suerte, su leyenda tiene suerte que ahora hay un Asplenium Nidos en aquí, producirse una nueva, y para probar una historia, aquí en el Corsov no se produce uno que saca un blanchi blanchi, que es variegated. ¿Sabes eso? Nosotros tenemos suerte para producir el Asplenium Nidos Variegated. Fue un pequeño saco blanco. Tengo un ejemplo también, pero es un poco grande, que no se tiene suerte para producir el Asplenium Nidos Variegated, pero se está dividido en la punta de cabeza. Otra cosa que conozco a mostrar vosotros también es un Asplenium Nidos Rahinei, es el que parece como un buquete de flores. Cuando se vea, es como se quita un Burt's Nest, donde no se pasan los que puse, donde no se trata. Ahora, está en el ser para un galo, voy a mirar, pero voy a abrir, su leyenda muestra con el apartamento muy grande y en el cuarto, que viene caminando a la presión de la Cielo de Fettelhat. Con el que estaba en el centro para salir adelante. Entonces, fuerte, centro y también salir adelante. Ahora, no se se ponen un rinchi y el guaya de manera de claridad solo para mostrar para que se pueda producir su bláquina pero si quieres que sea así esto es como bucati flora tenemos otra variante con un pleno necesito en los filipinos Es decir, esta es la parte de abajo, duro, y esta es la parte de abajo, poco rímpa, o corta, cerrada. Pero hay dos variantes que también conocen abajo, esta es la parte más cruz, de manera loca, y cruz, 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 arriba. Hay una relativamente nueva en el mercado, que es el siguiente, que es el pleno colobrino. Entonces saca su pleno colobrino, y esta es el pleno colobrino en la punta. Así que es relativamente nuevo en el mercado. Otra especie que no está en el pleno nido, pero no tiene el pleno antiguo, es un aquí. El pleno antiguo es diferenciado por el nido, porque su pleno está poco más fina. El pleno está en el pleno y se queda en el pleno. Y en este caso, aquí hay una variante que se usa en el Kamigai. Este es el pleno antiguo Leslie. Y esta es una bonita pelotina. Aquí no es muy fácil para llegar al mercado. El pleno antiguo es el pleno antiguo. El pleno antiguo es el pleno antiguo. Aquí hay una variante. Y voy a poner en el pleno. Acorda bien. No queda un pleno antiguo. Para evitar que dure demasiada agua. Otro más que les mostré aquí. Aquí hay un pleno australásico. Deerheart. Deerheart. El pleno antiguo es el pleno antiguo. Aquí hay un 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 pleno antiguo. se pone de naturaleza, que está diferente de un sentido, que se saca y se comienza más a fin la única cosa para mirar es que está el nervio central, entonces tiqui tiqui y va a abrir, pero un poco más rancho es la espóra de la misma cosa, estripe, estripe, y esta es el pleno cerrado aquí, esta en América tropical, y es su claridad mediana, en tierra de más humedad esta es la vista de nuestro pleno conocido, por favor, un consejo de tener un poco chiquito, no importa que el mato sea muy grande si me gusta, sobre el trozo es un mato con el palo, y no se puede ver que no es el palo, sino un poco chiquito o un poco chiquito, de manera que no aguanta agua ¡Seguro turcos! ¡Danko para mirar nuestro episodio y de un próximo ocasión! ¡Acorda, like-nos y suscríbete para ver más videos! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!